Viajar no lleva a ningún sitio, es mi euforismo favorito. Lo digo en reuniones sociales y parece que sé lo que digo. Y parece que sé lo que digo. ¿Eso es tu paso o es el mío? Yo pregunto cómo habéis traído y así me evito que me cuentes tus proyectos y tus viajecitos. Tus proyectos y tus viajecitos, tus viajecitos, tus viajecitos. ¿Quieres montar una empresa y hacer fuentes de interior? Emprendedora de mierda, queja de puta, qué horror. Quejar no lleva a ningún sitio, a veces hasta lo repito. Lo digo en reuniones sociales y algunos se creen que soy el típico. Y algunos se creen que soy el típico, el cínico, el falso. Con miedo a ser natural. Tal vez hayan acertado, pero por casualidad. Novia married. Novia es una empresa en el frío. Novia. 검ínico, el piona si mille o pre 1939. Pero también quiero. Novia. Novia. patites.